qué tal qué tal cómo estamos todos buenos días vamos a hacer las linking a ver qué tal nos tratan vengase excelente llegando llegando al primer tiro bueno primer tiro muy bien ya sé nos cae esa super Un minero de cinco. 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 crecer para la puesta parece que esta pagando muy poco $1,000 por $750 no es muy poco a ver si nos da la sorpresa vamos a ver aaaa Director Ayayay Yabar ¡Ai, ai, ai! ¡No! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Ahí está! ¡Véngase! ¡Van! 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 Ok, ok Un vino se compone ¡Gracias! Ya va subiendo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga. Es buenísima con esta. Primero que acompañamos Mini Miner Todavía nos quedan dos juegos más, a veces agarramos otro Ay, ay, ay Bueno Muy buen monos Creo que le vamos a parar aquí Para llamar a Salud de Ganancia Saludos Muchas gracias a todos por suscribirse al canal Gracias por ver los videos Saludos, bye, bye